Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. Me da mucho gusto saludarlos una vez más en nuestro estudio del segundo libro a los Corintios, escrito por el apóstol Pablo. Es para este tiempo donde el apóstol Pablo está escribiendo una carta con cierta severidad, hablándoles a los Corintios porque habían perdido el rumbo, se habían dejado influir por ciertas personas que se habían infiltrado algunas opiniones, comentarios, rumores que venían en contra del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo busca afirmar su posición como padre espiritual de la iglesia de los Corintios y está preocupado porque se estaban metiendo ideologías, corrientes, diferentes tipos de doctrinas y él estaba preocupado por ellos. Y en esta segunda carta, en el capítulo 3, el apóstol Pablo empieza a hacer varias observaciones y exhortaciones de las cuales quisiera yo mencionarles algunos puntos importantes. Uno de ellos es su interés de no tener por qué andarse recomendando, buscando cartas de recomendación para plantear quién es él. Sí, en el versículo 1 dice comenzaremos otra vez a recomendarnos, o sea, el apóstol Pablo lo que menos quiere es darse a conocer a través de todas las cosas que él ha hecho. Sin embargo, es evidente que Dios respaldaba el ministerio del apóstol Pablo. Y aquí está diciendo que necesitamos cartas de recomendación para que ustedes sepan quiénes somos, que hablen otros de nosotros. Y entonces aquí el apóstol Pablo notamos el tono de incomodidad que siente con los de la iglesia de los Corintios y especialmente está mandando una señal de que está incómodo porque les está prestando atención esta gente a otros que se han ido metiendo y tratando de robar sus corazones. Más adelante, dice aquí en el versículo 2, nuestras cartas son ustedes. O sea, qué mejor carta de presentación que el fruto del discipulado que el apóstol Pablo había aplicado a esa gente ahí de los Corintios. Había habido frutos de discipulado, había gente sólida que conocía la palabra, había testimonios de transformación. Entonces él decía, estas son mis cartas de recomendación. Si tienen alguna duda conmigo, vean a su alrededor y pregúntale a algunas de las personas que están en la iglesia y vean sus vidas, vean sus matrimonios, vean sus hogares y vean que el fruto es el trabajo que hicimos. Yo hice ese trabajo con ellos cuando estuve entre ustedes. Y entonces aquí dice en el versículo 3 que estas cartas son ustedes, son ustedes, verdad, escritas, no con tinta. O sea, estaba hablando contra aquellos que estaban tratando de meter legalismos, formalismos, yo no sé qué cantidad de otras cosas querían meter adentro de esta congregación de los Corintios. Dice, sino que estas cartas fueron escritas con el Espíritu, sí, no fueron escritas en tablas de piedra. O sea, aquí está metiendo el ejemplo bíblico de que en el Antiguo Testamento era escrita los diez mandamientos en tablas de piedra. Pero en el Nuevo Testamento, ahí están escritas en el corazón. Así es que el apóstol Pablo está apelando a que presten atención de que lo que él ha estado laborando en la iglesia de los Corintios fue una labor profunda, fue presentarles a Cristo, fue llevarlos a la llenura del Espíritu Santo y ver la palabra viva que estaba dando él ahí. Los otros que venían estaban tratando de imponer un legalismo y unos vientos de doctrina que no tenían nada y que no eran convenientes. Y eso es por eso es una carta severa, una carta incómoda que se percibe y se detecta en lo que estamos leyendo ahorita. Versículo 4 dice yo tengo tal confianza mediante Cristo, o sea, dice mi confianza está totalmente en el Señor. Yo descanso en el que lo que estoy haciendo está basado y respaldado por Cristo. Sí, y versículo 5 subraya una palabra importante ahí dice no que seamos competentes por nosotros mismos. Aquí el apóstol Pablo no está jactándose de que él tenga la autoridad porque él se impuso o porque él es una persona muy preparada o conoce muchas cosas, nada de eso. Sino que esa competencia reconoce su origen y el origen de esta competencia viene de Dios. Ahí Santiago 1.17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación. La competencia que tenemos, los talentos que tenemos, las habilidades que tenemos, aún la revelación que pudiéramos compartir viene de Dios. No es de uno, no es el resultado de uno mismo, sino esto es la realidad. El apóstol Pablo humildemente reconoce que sus capacidades provienen de Dios. Ese es su fuente, ese es su recurso. Todo ha venido de ahí. Así es que no puedo pensar algo como de mí mismo, sino que yo reconozco que la competencia que tengo proviene de Dios. Y dice aquí en el versículo 6, dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Así es que está hablando, probablemente está dejando entrever que los que venían a infiltrarse probablemente eran algunos judaizantes o bien unos gnósticos que quisieran meter algunas ideas ahí y tratar de desviar el corazón de la gente. Hay que recordar que Satanás está continuamente trabajando para desviar cualquier cosa que quiera hacer el Señor o que una obra que quiera uno levantar. El adversario está listo como lobo para acechar y robarse las ovejas y devorarlas. Y aquí el apóstol Pablo está hablando ahora de varios ministerios, sino está mostrándonos aquí algo muy importante. Una cosa es la letra del Antiguo Testamento sin el Espíritu, pues es una letra que mataba. Si uno trata de aplicarle literalmente la escritura del Antiguo Testamento, finalmente se va a secar la persona. Somos capaces de vamos a morir porque dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, en el Antiguo Testamento era una palabra que nos enfrentaba a todos nosotros a una realidad de que no éramos personas competentes o capaces de salir adelante nuestras propias fuerzas, que nos enfrentaba la letra del Antiguo Testamento a una realidad de algo insalvable, que no había un justo ni a un uno, lo dice después el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, que ahí está la evidencia de nuestra incompetencia. Cuando uno va a Romanos, capítulo 7, está quejándose el apóstol Pablo, es miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Reconocía que por la letra había incompetencia, no había capacitación. Pero ahora llega la conclusión en el nuevo pacto a través de Cristo que la letra con el Espíritu ahora cobra vida y ahora podemos cumplir la ley a través de Cristo Jesús. Y entonces Cristo es el quien nos hace competentes. Él es el que nos ayuda a salir adelante. Él es el que dice que ahora lo podemos hacer gracias a su sacrificio en la cruz. Ahora la ley ha sido instalada en el corazón. Ya no es acá arriba, ya no es para que los demás me vean, sino que es alguna motivación de una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Versículo 7 dice el ministerio de la muerte o el ministerio de muerte. Aquí habla de cuatro ministerios en estos versículos desde el 7 hasta el 9. Vamos a ver estos cuatro ministerios que coinciden. Dos de ellos y otros dos coinciden entre ellos también. Bien, el ministerio de muerte que está grabado en las letras, sí, de piedra. Lo demostró Jesús cuando vino. Le decía, miren, ustedes dicen no matarás. La ley lo dice, sí, yo estoy de acuerdo. Y ustedes, según ellos, no mataban a nadie, pero en el corazón odiaban a una persona. O no adulterarás. Y tal vez ellos no adulteraban, pero en el corazón codiciaban a la mujer ajena o al hombre ajeno, etc. Y ese tipo de nueva postura donde Cristo los enfrenta, que la letra no la podían cumplir. Era un ministerio de muerte. Eran dignos de muerte. Y sin embargo, Cristo lo vino a demostrar y les dice, ¿saben qué? No lo puedes cumplir. Pero si tú ahora en tu corazón tienes un cambio, un nuevo nacimiento, ahora eso es posible. Entonces, el ministerio de muerte estaba grabado con letras en piedras. Y tuvo cierta gloria. O sea, tenía cierta, cierta validez. Claro, era importante. Y hasta los enseñamos, los diez mandamientos. Y tiene cierta gloria. Pero esa gloria se iba desvaneciendo. Aquí lo dice más adelante. Es que no podían fijar la vista en Moisés. Cuando Moisés subió y estuvo en la presencia de Dios, la gloria de Dios se le impregnó a él. Pero para cuando bajaba y los demás lo pudieran ver, Moisés se tuvo que poner un velo a la hora de estar conversando con el resto del pueblo. Y eso era nada más porque había una gloria que estaba ahí. Y cuando la veían, era tan poderosa esa gloria. Pero fue disipándose esa gloria. Se fue desvaneciendo, dice la Escritura. No podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Noten eso. Cuando muere Moisés, pues ahí, ahí quedó todo. Ya la gloria aquella que había sido impregnada en su rostro de la presencia de Dios, de repente poco a poco se fue desvaneciendo. No sabemos cuánto tiempo duró Moisés con el velo, pero poco a poco se fue desvaneciendo hasta que finalmente pereció. Esa es una gloria perecedera. Y habla de la obra de la ley, que tarde que temprano no iba a durar. Tenía que ser superada por algo mucho más sublime y algo mucho más poderoso. Después aquí en el versículo 8, dice, no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Primero en el versículo 7 dice el ministerio de muerte, que viene siendo la letra. Pero ahora, en el versículo 8, nos habla del ministerio del Espíritu. Y cuando ahora leemos la Escritura llenos del Espíritu Santo, la palabra empieza a tomar vida. Empieza a suceder algo que viene desde adentro. Ya no es una obra que tenemos que hacerla aquí mecánicamente, tratando de impactar o impresionar a los demás como aquel hipócrita que estaba ahí. Yo ayuno, yo diezmo, yo esto, yo lo otro. Y se jactaba de sus acontecimientos, de sus grandes logros. Y se comparaba con el de al lado. Y el de al lado decía, miserable de mí, ten misericordia, Dios. Dios, yo no puedo, no logro hacer nada. Yo no cumplo esto que este de al lado lo está haciendo también. Y yo no soy nada. Y sin embargo, Jesús dice, ¿sabes qué? Ese que se sentía humillado, ese fue justificado. El otro, lo siento mucho, con toda su jactancia, para nada. No sirve para nada eso. Y entonces, aquí Jesús nos dejó bien claro que había un ministerio de muerte, que lo que pudiera el hombre jactarse en sus logros, dándose él, que por su propia capacidad lo podía lograr, no iba a llegar muy lejos. Y pero nos enseña ahora el ministerio del Espíritu, que viene siendo ahora que por la ayuda del Espíritu Santo, y ese es uno de los nombres del Espíritu Santo, el ayudador, el que te ayuda a cumplir la ley, es el Espíritu Santo. Él es el que te hace a ti y a mí competentes. Versículo 9. Y si el ministerio de condenación, toda la letra era condenación, tú veías esa cosa y había como un dedo que salía acusándote de tus deficiencias, acusándote de tu inutilidad, de tu incompetencia. Recuerden el ejemplo ahí en Juan 8, cuando están por apedrear a la mujer, y se jactaban ellos de ser súper santos y súper limpios, y no eran adúlteros como esa mujer que iban a apedrear. Y sin embargo Jesús se agacha y empieza a escribir en el suelo algo que no hemos sabido todavía que escribió. Pero ahí deja entrever que cuando él se levanta y dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Este fue el ministerio de la condenación. Estaban ellos, los convenció. Estaban ellos internamente, sabían que estaban podridos, sabían que estaban mal, y esa misma conciencia reprobada los condenaba. Y cuando oyeron eso de Jesús, uno por uno fueron soltando sus piedras y no pudieron apedrearla. Esto es lo que Cristo está diciendo. El ministerio de condenación no puede lavar tu conciencia. El ministerio de la letra no limpia la conciencia. Son obras externas nada más. Pero ahora ustedes van a descubrir que hay una obra interna que sí puede lavar tu conciencia y sí puede darte a ti una verdadera paz interna, verdadera, que viene de arriba. Que esa competencia, esa capacidad, viene del Señor. Entonces, aquí estamos viendo en el versículo 9, el ministerio de la condenación. Este es el tercero. Ya vimos el ministerio de muerte, el ministerio del espíritu, el ministerio de condenación, que se conecta con el ministerio de muerte. Y luego dice, mucho más abundará gloria en el ministerio de justificación. Así es que ahora ya no estoy descansando en mis obras ni en mis méritos. Ahora el ministerio del espíritu me ayuda a descubrir que soy justificado, que ya delante de Dios estoy justificado. Ahí dice en el libro de Efesios, capítulo 2, no por obras para que nadie se jacte, sino que somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. Así es que este es el ministerio de justificación. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, por haber creído en él, en su muerte y en su resurrección, por haber dicho, tú pagaste el precio que yo no pude pagar, tú cambiaste el curso de mi vida que yo no podía cambiar, tú me has hecho justificado delante del trono de Dios para que cuando yo comparezca delante de él, él no vea mis obras y no vea mi podredumbre, sino él vea a Cristo, quien me ha renovado, quien me ha salvado, que me ha transformado, que me trasladó de las tinieblas a la luz y por medio de la sangre de Cristo soy justificado, según Romanos 3.25. Así es que estamos ahora ante un glorioso ministerio del espíritu que nos justifica. Y esto es lo que les está diciendo a los corintios del apóstol Pablo, porque estaban metiéndose en un legalismo, estaban metiéndose en obras, estaban perdiendo en jactancia y en ciertas cosas ahí que se estaban endureciendo y el apóstol Pablo dice, van por mal camino, todo lo que yo sembré, alguien ha venido a sembrar cizaña, alguien ha venido a sembrar otros vientos de doctrina y los está tratando de sacar de la sana doctrina y yo los quiero regresar. Ahí en Gálatas capítulo 3 les pregunta molesto, esto era una sintomatología de la época en la que vivió Pablo, porque los judíos a donde él iba a predicar primero eran judíos y luego gentiles y poco a poco fue llevándose el evangelio a los gentiles. Pero ahí en Gálatas 3 les pregunta, oh, Gálatas insensatos, ustedes, ¿cómo empezaron? Empezaron en el espíritu y están terminando en la carne, o sea, ¿qué les está pasando? Eso estaba pasando también con los corintios, por eso mete estos versículos, por eso es una carta severa, es con un sentimiento de dolido, está dolido el apóstol Pablo de todo lo que él enseñó, pero están tomando otro curso y no es así. Les está diciendo, no se vayan a la letra, no se claren a la letra, tú quieres justificarte por la letra, no la vas a hacer, no vas a poderla cumplir. Si fallas en una cosa, ya fallaste en todo. Entonces, justificados, pues, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, así lo dice. Y entonces Dios está mostrándonos su gracia, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y el apóstol Pablo aquí lo está dejando bien claro, que ahora estamos por el ministerio del Espíritu justificados, somos justificados. Versículo 10. Y aún más glorioso, dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso. En aquel entonces que estaba Moisés ahí, viendo la gloria del Dios Todopoderoso, y se impregnó él de todo eso, y era una cosa tremenda la que él emanaba, y la gente lo veía, se tuvo que poner un velo. Dice, bueno, todo eso, dice, bueno, en comparación con la gloria eminente. Y lo que está hablando es, eso que vio Moisés, a eso que le tocó, no es nada a lo que tú y yo vamos a ver ahora, porque estamos bajo una nueva dispensación. Esta es la palabra, una nueva dispensación. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí en el versículo, dice este versículo 11, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, en ese caso Moisés tuvo gloria, en aquellas cosas que perecieron tuvo gloria, en todos esos, los, el arca que se llevaba, había una gloria, si eso llevaba una gloria, que hasta el mismo Dagón se postraba delante de ella, si eso hubo gloria, bien, bueno, entonces dice, mucho más glorioso será lo que permanece. Y Jesús dijo, yo soy el Alfa y el Omega, Él es el Eterno, Él es el que permanece, y ahora sabes dónde mora, mora en nuestros corazones. Aquello era sólo lo externo, ahora lo tenemos dentro del corazón, y ahí permanece, eso, esa gloria permanece, y está ahí depositada en tu corazón, y en el mío. Versículo 12, así que, teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza. El apóstol Pablo dice, yo puedo hablar, la palabra también se puede aplicar a mucha confianza, yo puedo decirlo con mucha certeza, con mucha veracidad, con mucha franqueza, se los puedo decir, que nosotros estamos bajo un nuevo pacto, mucho mejor, ya no estamos bajo la letra, ahora estamos bajo el espíritu, y el espíritu le da vida a la palabra. Esa es la realidad ahora. Ahorita vamos a entender, cuando alguien lee la palabra sin el espíritu, y cuando alguien lee la palabra lleno del espíritu, es muy diferente, muy distinto. Por eso es necesario. Yo recuerdo que leía la Biblia sin el Espíritu Santo, y no la entendía. Para mí, el Dios del Antiguo era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. No hallaba ninguna conexión, no lograba entender las cosas espirituales, porque tenían que ser reveladas por el Espíritu. Ahí lo dice, 1 Corintios capítulo 2, que lo espiritual se tiene que discernir por el Espíritu. Tiene que ser guiado, revelado, por el Espíritu. Si yo lo trato de entender literalmente en la carne, pues finalmente voy a entender algo que no va a producir vida, ni en mí, ni en los que me van a escuchar. Va a producir condenación. Por eso hay tantas diferentes sectas y religiones sin el Espíritu, que lo que practican y lo que enseñan es culpabilidad, es condenación, es miedo, es control. Pero en el Nuevo Testamento, es otro tema. Ahorita vamos a terminar con la palabra libertad. Hay un mover del Espíritu, que trae una paz a los que le escuchan y a los que le creen. Entonces, por eso hablo con tanta franqueza, con tanta seguridad, con tanta convicción, lo está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 13. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro. Cuando se ponía el velo, era para que la gente no tenía esa confianza de acercarse, no tenía esa dignidad de poder estar delante de aquello. Y dice aquí, porque los hijos de Israel, para que no fijaran la vista en aquello que al final de cuentas, iba a ser abolido. ¿Sí? Abolido. Esa es la palabra. O sea, no que... Hay que entenderlo. Aquellas cosas que fueron dichas en el Antiguo Testamento, hoy tenemos una nueva dispensación. Y hoy tenemos acceso. Y podemos ver ahora el Antiguo Testamento a la luz del Espíritu y entenderlo mucho mejor. ¿Sí? Es importante entender que del lado de la cruz, acá donde Cristo muere, aquí hay una gloriosa luz que lanza una sombra hacia el Antiguo Testamento. Y todos los que venían del Antiguo Testamento iban viendo aquella sombra de la cruz. No habían visto a Cristo todavía. Nosotros somos sumamente privilegiados de haber nacido de este lado de la cruz. No de la sombra, sino ahora estamos del lado de la luz. Cristo ya murió hace dos mil años. Cristo resucitó hace dos mil años. Y Cristo ya envió su Espíritu Santo. Y los que hemos creído en Él, ahora lo tenemos. Y estamos del lado de la luz. Ya no estamos en la sombra de aquellas cosas que hablaban de una manera velada. Aquellas cosas de Jesús que podíamos detectar vagamente la manifestación de Cristo. En el Nuevo Testamento la revelación es totalmente distinta. El velo ha sido quitado. A Cristo sea la gloria. Versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos, es decir, de los del Antiguo Testamento, se embotó. Quisieron entenderlo y no pudieron. Y en vez de hacer cosas conforme al corazón de Dios, quisieron agregarle. De ahí que ellos tenían lo que era el Pentateuco, la Torá, y luego la Tanaj. Sí, que era lo que son los profetas, los libros históricos, los salvos, todo eso. Y estaban, eso era palabra inspirada. Pero después quisieron agregarle aún más. Y entonces agregaron lo que conocían ellos como el Talmud. Y el Talmud eran las tradiciones que venían dictando los rabinos. Y había ciertas cosas válidas. Pero al final de cuentas no eran de inspiración divina. Era meramente una interpretación humana. Y mucho del Talmud, para el tiempo de Jesús, era lo que regía. Ya no regía la Torá. Ya no regía la Tanaj. Ya no regía lo que conocemos como el Antiguo Testamento nuestro. Lo que leemos que viene de los judíos. Eso sí estaba ahí, pero no era lo importante. Para ellos era importante cuántas veces te lavaste las manos. Cuántas veces, cuántos metros caminaste hoy, que es el Shabbat. Y cosas por el estilo que ya no venían ahí en el Antiguo Testamento. Y eso fue petrificándolo hasta que se embotaron, dice la Biblia. Aquí dice en el versículo 14, se embotaron. Se bloquearon. Ya no pudieron entender nada. Estaban totalmente bloqueados. Sí, porque hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Cuando hablamos del pueblo de Israel, hasta el día de hoy. Son temerosos de Dios. Buscan a Dios. Son muy diligentes. Se memorizan ahí la Biblia. Y andan meditando en ella día y noche. Y están metidos. Y los chicos están ahí en los seminarios. Y están dándole duro y dale, duro y dale. Pero han llegado a un extremo. A un exceso. Donde le han agregado ya cosas. Sus famosas, llamaríamos encíclicas y concilios. Y lo que tú quieras llamar es lo mismo para los judíos. Ellos tenían el Talmud. Y entonces se aferran a las enseñanzas de los hombres. Dice ahí. Sí, en el libro de Marcos nos habla de las tradiciones paralizaron a la palabra. La paralizaron ya. No le dieron libertad la flexibilidad que la Escritura debería de tener. ¿Y por qué no tenía esa flexibilidad? Porque se leía sin el Espíritu. Pero ahora podemos leerla llenos del Espíritu Santo. Sí, y dice aquí que hasta el día de hoy leen el Antiguo Pacto y les queda el mismo velo. Sí, no descubierto. Entonces estás leyendo la Escritura con un velo, no puedes ver. Eso me pasó a mí. Yo leía la Biblia. Y yo no soy de raíces judías. Pero cuando yo leía la Escritura, había un velo en mí. No podía entenderlo. Porque esto se tiene que leer por el Espíritu. Yo tenía que recibir al autor de la Biblia. Y eso es lo que el apóstol Pablo manda en la primera carta a los Corintios. La llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, para que la Iglesia viviera en el mover del Espíritu Santo. Eso era lo que está enseñándoles, que no se desviaran de eso. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a la Iglesia hoy en día. Porque si no, el velo sigue ahí y no logran verlo. El cual solo por Cristo es quitado ese velo. Cristo es el que quita el velo. Ahora, ¿cómo se quita el velo? Bueno, yo podría mencionar dos cosas. Una es soberanamente. Dios soberanamente puede quitarnos el velo. Esa es una. Y número dos. La otra es en mi búsqueda de las cosas de Dios. En mi hambre por Dios. Hasta decirle como Jacob le dijo al ángel en Peniel. No te suelto hasta que no me reveles tu palabra. No te suelto hasta que no me muestres aquellas cosas que debo de aprender de ti. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Buscar y meditar y decir, Señor, revélame más por tu Espíritu Santo. Decirle al autor de la Biblia, ven Espíritu Santo y enséñame tu palabra. Háblame. Quiero hablar. Por eso es importante que los maestros, los profetas, los apóstoles, los predicadores, los pastores sean llenos del Espíritu Santo para que cuando abramos la boca, para que cuando enseñemos la Escritura, también sea enseñada por el Espíritu. No solamente un ser humano, sino el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo, a enseñarlo y a discernirlo. Aquí está, versículo 15, dice que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es increíble. Aún hoy pueden leer ahí el Torah, pueden leer la Tanaj. Y aún así, cuando están leyéndolo, el velo sigue puesto. No logran captar la plenitud. Tú les dices, oye, lee Isaías 53, ahí te habla de Cristo. Dicen, no, no es Cristo, es el rey Ezequías o es otra cosa. No logran discernir a Cristo. No lo logran captar. El único que te puede revelar a Cristo es Cristo mismo. Es el único que te lo puede revelar. Y aquí dice que hasta el día de hoy, esto es algo tremendo, hasta el día de hoy el corazón está cegado. El apóstol Pablo está diciéndole, señores, si ustedes están huyendo a judaizantes, pues tengan cuidado, porque hasta el día de hoy están cegados. No pueden ver, necesitan ver. ¿Y cómo pueden ver? Cristo, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, es decir, a Cristo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué fue lo que pasó? Hablando de mi propio testimonio. El día en que yo le dije a Jesús, ven a mi corazón y abre mi entendimiento, pon colirio en mis ojos, ven Señor Jesús, ven Espíritu Santo y lléname. Ese día empecé a leer la Escritura y poco a poco la he ido comprendiendo, al punto que ahorita estoy queriéndola compartir con otros, en esta ocasión contigo. Pero creo que eso también te puede pasar a ti y a cualquiera que voltee a Cristo, que le pida a Jesús, ven y lléname de ti y habla tú por mí. Y el Espíritu Santo viene y a la hora de leer la Escritura ya la empiezas a entender porque el velo ha sido quitado. Recuerda una cosa, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Sí, ese velo ha sido puesto sobre la humanidad y por eso no pueden ver las cosas de Dios. Viven así al día. Comen, trabajan, duermen, comen, trabajan, duermen. Es una vida rutinaria, aburrida, sin sentido, no saben para dónde van. Pero cuando es el velo quitado, cuando clamas a Cristo, cuando por su soberanía y gracia te lo revela, como se lo reveló a Saulo de Tarso y empezó a descubrir que al que él perseguía era su Salvador. Eso solo Cristo lo puede hacer. Y le abrió el entendimiento el apóstol Pablo que leía a Moisés, leía la Torah, leía la Tanaj y tenía el Talmud, pero hasta el copete. Y sin embargo, cuando Cristo vino a su vida, y yo creo que hubo mucha oración a favor de Saulo de Tarso, vino la revelación que hasta las escamas se le cayeron y empezó a predicar enseguida a Cristo. Eso es lo que puede pasar. Y oramos por el pueblo de Israel que así sea, y no solo el pueblo de Israel, mucha gente, muchos están leyendo la Biblia y no la entienden. Al contrario, se confunden, piensan que dijo otra cosa y no le dan el sentido correcto a la luz de la Escritura. Pero aquí el Espíritu Santo es el que está dirigiendo la revelación y él es el que te la puede dar a ti y a mí. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, o sea, que Cristo, cuando quita el velo, quiere decir que entra el Espíritu Santo adentro de la persona. Vuelvo a decirlo, cuando entra el Espíritu Santo, entra el autor de la Biblia adentro de tu corazón. Eso viene en primera, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. El Espíritu fue el que escribió la Biblia a través de estos santos hombres de Dios. Ese mismo Espíritu entra adentro de ti y entra adentro de mí y él es el que nos revela la palabra. Dice aquí, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ya no estás atado a un cumplimiento religioso de rituales, sino que ahora hay una libertad del Espíritu, hay una libertad. Y esta palabra libertad la divido en tres partes para que la podamos entender. Juan 8, 31 y 32. Si queréis ser verdaderamente mis discípulos, permaneced en mi palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que la palabra llena del Espíritu te trae una libertad, permanece en Cristo. Número 2, Juan 8, 36. Dice ahí que si tú, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que estamos hablando de este otro aspecto de la libertad. Una es a través de la palabra llena del Espíritu. Otra es a través de la fe en Jesucristo. Y otra es esta, aquí, 2 Corintios 3, 17. El Señor es el Espíritu. Nadie puede decir Jesús es Señor a menos de que tenga el Espíritu Santo. 1 Corintios 12 lo dice así. Y donde está el Espíritu de Dios, la palabra está, donde mora el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y Él está en tu corazón. Si Él mora en tu corazón, tú eres libre, libre de legalismos, libre de la opresión, de la condenación y de la culpa. Eres libre, libre del engaño. Eres libre. No vas a ser controlado por vientos de doctrinas. No vas a ser engañado. No vas a ser desviado. Porque el Espíritu Santo ha entrado con todo el poder y te ha liberado en el nombre de Jesús. Y te ha quitado ese velo que tú y yo teníamos antes de conocer a Cristo. Versículo 18 y último versículo. Dice esto. Por lo tanto, por lo tanto, la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en el capítulo 3. Por lo tanto, nosotros todos, tú y yo y todos los que estén oyendo este programa, mirando a cara descubierta, es decir, sin el velo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora empezamos a ver, y ahora sí, se te quitó el velo, y ahora a cara descubierta, mirando, sí, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y aquí es donde vamos a entrar en algo muy interesante. Somos transformados. Somos metamorfósicos. Somos transformados de gusano a mariposa. Esa transformación, esa metamorfosis, no es instantánea. Es un proceso. Y lo que está pasándonos ahorita, en la lectura de esta palabra, y en las diferentes sesiones que estamos teniendo, estamos sufriendo, estamos viviendo una metamorfosis, un cambio, desde adentro hacia afuera. Estamos siendo transformados en nuestro hombre interior. Algo está sucediendo. El Espíritu Santo está trabajando y poco a poco te va quitando esas escamas, esas vendas, esas ideas, esas ataduras, esas maldiciones ancestrales, y tú vas cambiando. Hay una metamorfosis. La palabra aquí, somos transformados de gloria en gloria, quiere decir que tú estás sufriendo una metamorfosis, estás pasando de ser un gusano, una persona que andaba en el mundo, una persona como el gusano que no ve más allá, sino nada más lo que está enfrente. Ahora eres mudado en otro hombre, ¿sí? Es lo que está pasando. Dios está haciendo una transformación de gloria en gloria en la misma imagen, no otra imagen. Si tú adoras a Cristo, tú te estás convirtiendo en él, o sea, lo que adoras, eso eres, ¿sí? A eso te conviertes. Y nosotros queremos irlos transformando hasta alcanzar la imagen del varón perfecto que es en Cristo. Según Efesios 4, versículos del 11, 12 y 13, ahí te habla de que estamos siendo perfeccionados, ¿sí? Hay una transformación y nos está llevando a un crecimiento espiritual. Tú estás siendo transformado. Cuando empezamos el capítulo 3, hasta este momento ya está en proceso una transformación. Esto es lo que está pasando. Entonces, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es algo muy interesante. Si tú vas a la primera epístola de Juan, ahí en el capítulo 4, te vas a dar cuenta de algunas cosas que te menciona el mismo apóstol Juan en sus palabras, a como él lo quiere, lo está explicando, ¿sí? Y yo te voy a dar estas escrituras para que las tengas a la mano. Es primera de Juan 4, 17, dice esto. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Como él es, como es Cristo, así somos nosotros en este mundo. Por eso eres miembro del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo lo dijo claramente ahí en Filipenses 3. No que ya lo alcanzamos, no que ya eres así, que no vas a cometer ninguna falla y que todo, o sea, tranquilo. Estamos hablando de que es un proceso como la metamorfosis. Está siendo de gloria en gloria transformado. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí. Así como él es, así somos nosotros. Y en otra parte, en la primera de Juan, también capítulo 3, versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios. Según Juan 1, 12, somos hijos de Dios. Sí, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no lo hemos visto, tranquilos, vamos bien, vamos cambiándonos. Sí, pero sabemos que cuando él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a él. Ese es el espejo que está diciendo aquí al final. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el último versículo, está diciendo que seremos nosotros transformados a la imagen de ese espejo que estamos viendo. Aquí lo está diciendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, Que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Mis amados, aquí estamos viendo algo muy interesante. Ahí, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 18, el apóstol Pablo está diciendo, vamos a ser transformados. Estamos viendo ahorita por el espejo, y es ahí media borrosita la imagen, pero día con día somos transformados. ¿A qué se debe esa transformación? A que el Espíritu Santo, en el versículo 17, dice, Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Y qué significa libertad? Significa que tú sales del calabozo, que tú sales de las cadenas, que tú sales de los harapos, y que tú sales a una libertad gloriosa, y que ahora viene el Señor y te viste de ropas nuevas, y que ahora eres un hijo de Dios en su totalidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a ti. Esta fue la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Esta fue una carta donde él dice, Estamos trabajando, el Espíritu está operando en ustedes. No caigan en los baches, no se salgan de las asíntotas del Espíritu y la palabra. Mantengan su curso para que les vaya bien. Esto es lo que dice el Señor.